¿Qué es la transformación digital? Me da mucho gusto saludar a Guillermo Santos, columnista, ingeniero, un hombre que conoce muchísimo de tecnología, para hablar aquí en Negocios en tu Mundo sobre la importancia de la transformación digital desde su punto de vista. Estamos en un momento para las empresas de transición y de coyuntura muy importante, y es el de transformación digital. He estado en varios eventos en Estados Unidos donde se toca el tema, y casi que lo que uno oye al final de las conferencias es empresa que no entienda y que no se mete a la transformación digital, le va a costar mucho trabajo salir adelante. ¿Y qué quiere decir eso de transformación digital? Quiere decir entender cómo tienen que romperse las reglas tradicionales de los negocios para empezar a meterle tecnología digital a cómo se hacen las cosas, a buscar nuevos negocios relacionados con los negocios que tienen, pero siempre basado en tecnologías digitales. Voy a poner un ejemplo que todos conocemos, Uber. ¿Qué decían en general los taxistas hace cinco años que Uber iba a existir? Eso se lo imaginó una persona joven. Airbnb, ¿quién se lo iba a imaginar? Estoy seguro que ningún hotel dijo, no, la competencia mía está en lo que están haciendo al lado. No se imaginaron que fuera una aplicación totalmente digital. Entonces se están abriendo puertas nuevas que implican que la gente empiece a entender cómo usar la tecnología para ser más eficientes, reducir costos, conocer más a sus clientes y generar nuevos negocios siempre basados en tecnología digital. Y miramos algunas, vamos a hablar de algunas. El internet de las cosas. Hoy en día, se estima, y esto es un estudio de Cisco, va a haber 50 billones de aparatos, billones americanos, 50 billones de aparatos conectados a internet para el 2020, o sea, en tres años. Guillermo, me parece que es súper clave que nos cuentes cuáles son esos beneficios tangibles que tiene la transformación digital para las compañías. El internet de las cosas tiene que ver con otra tecnología muy importante que se llama Big Data, que es el análisis de toda la información que genera el internet de las cosas. Si uno pudiera recoger todos los, pues se está recogiendo ya, toda la información de los semáforos, toda la información de las cámaras de televisión de vigilancia, toda la información de los twitters, toda la información de YouTube y procesarlas de una forma estructurada, pues uno sabe que ese semáforo tiene que durar más que el otro. Uno puede tomar decisiones que hagan la vida en las ciudades, por dar solo un ejemplo, que sean más vivibles. Guillermo, ¿y qué otras tecnologías hay que tener muy pendientes? Porque están revolucionando la forma de hacer los negocios. Hay otras tecnologías de tipo mucho más práctico para empresas MIPIMES, como la nube. Muchas empresas pequeñas y medianas no compran computadores o no se meten en tecnología porque ven el gasto, ven la inversión como un gasto grande, pero ya está la nube. Está también muy importante, algo muy importante que está poniendo de moda, y si no preguntémosle a los periódicos y preguntémosle a los medios tradicionales que está pasando, y es el mercadeo digital, es el mercadeo viral. Es porque las empresas a veces no, generalmente ya están prefiriendo pautar en Facebook o en Google o en YouTube y no en medios tradicionales porque los jóvenes, ese es lo que están consumiendo. Entonces, mercado viral, mercado digital, algo muy importante, supremamente importante, que yo creo que ya ustedes lo deben ver, digamos, ya es luz pública y es los delincuentes se están concentrando en robos y estafas digitales, más que lo que dice la televisión con ese aspecto amarillista que ahora se está presentando, que es los atracos de los carros, que uno de los viejitos chiquitos que ven, sí, eso ahí se roba en un computador de un millón de pesos, pero un delincuente digital mete y saca a una empresa mil millones de pesos. Entonces, también el tema de seguridad informática es un tema supremamente importante y supremamente trascendental para las empresas que se metan en el mundo digital. Existen tecnologías y existen soluciones para prever todo eso, pero, como todo, hay que tener cultura y hay que tener conciencia de que si uno le da la clave al amigo, pues eso no se debe hacer. Es como prestarle el computador a alguien que uno conoció en una semana y de pronto se lo lleva y no lo devuelve. Bueno, pues hay que tener conciencia de que se debe y no se debe hacer y todo eso tiene que ver con seguridad informática. Guillermo, finalmente hablemos sobre esas tecnologías que están impactando a las pymes. Entonces, yo creo que esto de transformación digital tiene que ser una puerta que las empresas tienen que empezar a abrir. Obviamente no es abrirla para que se venga una ola, no, es abrirla de a poquitos, pero abrirla. Si no la abren, las empresas del lado que les compiten, que sí la están abriendo y están entendiendo que eso que viene les va a dar herramientas, les va a dar alternativas, les va a dar instrumentos para bajar costos, para mejorar procesos y hasta para generar nuevos negocios digitales, los van a arrollar en el futuro. A Guillermo Santos, muchas gracias por acompañarnos. Estes Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.